Sin duda alguna, uno de los hechos históricos más importantes de las últimas décadas fue la rendición de Pablo Escogar Gaviria el 19 de junio de 1991. El capo se entregó al padre Rafael García Herreros, que en paz descanse, director del Minuto de Dios, y al periodista Luis Alirio Calle, entonces nuestro director del informativo de Antioquia. El sometimiento del jefe del cártel de Medellín parecía determinar el fin de una sangrienta guerra marcada por el terrorismo. Sin embargo, meses después, las autoridades confirmaron que Pablo aún controlaba sus negocios criminales desde su lugar de reclusión en Envigado. Por orden del gobierno, el 21 de julio de 1992, un escuadrón del ejército llega hasta la catedral con la misión de trasladar a todos los internos, pero fracasa. En la madrugada siguiente, en medio de disparos, los militares pierden el control de la cárcel y Escobar huye. A partir de ese momento, el prófugo se convierte en el principal objetivo del bloque de búsqueda. El 2 de diciembre de 1993, Escobar Gaviria es abatido mientras intenta huir de las autoridades en el barrio Los Olivos de la capital antioqueña. De inmediato, estas imágenes desde la Antioquia le dan la vuelta al mundo. Dentro del proyecto Medellín abraza su historia, el 22 de febrero del año 2019, es derribado al edificio Mónaco, considerado como ícono y centro de operaciones del extinto capo del narcotráfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!